Música Bueno, en la tarde de hoy nos estamos dando cita acá en la sala del impulso amenizando un poco esta actividad que hemos estado realizando durante toda la semana un ciclo de clases maestrales realizadas por maestros venezolanos que han estado fuera de Venezuela y que han venido a regalarles un poco de conocimiento a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de la región centro-occidental estamos contando con los maestros Río Sánchez que está residenciador en México el maestro Jerónimo Sturis que está en Medellín, en Colombia y de Venezuela tenemos a los maestros Jesús David Medina que viene del estado Táchira y José Guillermo Fuentes que están acá en Venezuela ellos cuatro han estado realizando una serie de actividades para niños y jóvenes que vinieron provenientes del estado Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, Lara y algunos del Distrito Capital que también se hicieron presentes en esta oportunidad y en la jornada de la tarde de hoy vamos a estar dando un poco como una muestra una pequeña muestra de lo aprendido en estas actividades y hoy vamos a estar también contando con un invitado muy especial el maestro Ángel Díaz, miembro del Carota de Mimitajá que va a estar también compartiendo con la parte de ritmos venezolanos conjuntamente con Jesús David Medina que es miembro de Raíces de Venezuela y bueno, ganador de nueve premios Grammy a nivel internacional muy reconocido también este trabajo es un curso que estaba previsto para esta fecha que con motivo de las elecciones hubo que postergar por los disturbios hubo que postergar para el mes de diciembre pero y sin embargo se hizo un adelanto y un abreboca de lo que va a ser el curso en diciembre el segundo curso internacional para violín y viola que va a llevar el nombre del maestro José Francisco del Castillo esa es la finalidad de esto y la finalidad de los chicos que están aquí hoy es dar a conocer un poco el trabajo y conocer su talento, conocer las virtudes es una oportunidad para encontrar la música en sus diferentes vertientes la música clásica, académica como la conocemos pero además la música tradicional venezolana como una forma de entender la relevancia del dominio técnico del conocimiento musical para servir a nuestra música tradicional y como una manera también de difundir la creación de tantos compositores tantos creadores de nuestro país que han dejado un sello importante y que es parte de lo que nos identifica así que el violín como protagonista, la viola, el violonchelo los instrumentos de cuerda frotada haciendo música europea y música venezolana es parte de la experiencia que estamos viviendo hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!